Vuelveme a el jardín Guíame al momento que tu voz oí, tráeme en común Guíame al momento que tu rostro vi Todo fue tan simple, fue tan fácil de amar Nada entre medio, fácil eres de amar Pues tú estás cerca aún más de mí En el aire que respira estás Aquí es que revive todo lo muerto Mi corazón palpita otra vez Se siente bien saber que a mí vuelve Este es el jardín Aquí es el lugar donde te hallé Esto es comunión Aquí es el lugar donde yo estoy Pues fue tan simple, fácil eres de amar Nada entre medio, en ti es fácil confiar Pero tú estás cerca aún más que mí En el aire que respiro estás Aquí es que revive todo lo muerto Mi corazón palpita otra vez Se siente bien saber que a mí vuelve Se siente bien Se siente bien Se siente bien Adiós Nada tengo que padre Es que v pse Search Voy a seguir Aquí es que me debo estoy Aquí una piedra Nadie te hagas Padre No quiero hacerlo Estoylvano Padre Y aquí es donde debo estar Yo en ti, tú en mí Nada tengo que probar Pues decidido soy en ti Pues me estás cerca Aún más que mi piel Y en el aire que respiro estás Aquí es que revive todo lo muerto Mi corazón palpita otra vez Se siente bien saber que a mí no es Sí, 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 sí Que no se cae la boca Que no se cae la boca De los hijos que confían De los hijos que confían Oh, que siga una alabanza Que siga una alabanza De los hijos que creen En el Padre que todo puede En el Padre que todo puede Oh, que siga una alabanza Que siga una alabanza Y nada temeré Oh, que siga una alabanza 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 Que siga una alabanza Que siga una alabanza Oh, que siga una alabanza Oh, que siga una alabanza Que viene del cielo, que bello es un sonido Que viene del cielo, es tu corazón hablándonos Rayendo y de su corazón